En Maracas y Davy Song, activando tus sentidos Ah cabrón La mejor música, imponiendo el ritmo ¿Quién es? En Maracas ¡Ay bendito! Por fin Y más sabrosote de San Fabrito Estetepec En Maracas y Davy Song, el dúo perfecto Ah cabrón ¿Quién es? En Maracas ¡Ay bendito! Por fin Nunca podrás olvidarme, nunca podrás arrancarte Nunca podrás borrarme de tu mente, si estás preso en Maracas En Maracas y Davy Song, la reingeniería de los ritmos Más sabrosote de San Fabrito Estetepec En Maracas y Maracas y Davy Song, el dúo perfecto Ah cabrón No podrás hacerlo con alguien, el amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar Aunque negarlo, siempre te di, nunca hay Las reingenierías y los ritmos ¿Quién es? En Maracas y Davy Song, el dúo perfecto En Maracas y Davy Song, el dúo perfecto Yo soy el hombre de vida Corazón, besos, los aves Más sabrosote de San Pabrito, estoy te pegué In Maracáus, in Maracáus, in Maracáus, in Maracáus, in Maracáus Sin mí no podrás vivir, aunque intentes hacerlo con alguien El amor que yo te di, nunca nadie te lo podrá dar El dúo perfecto, Maracáus y Devisón, activando tus sentidos Y si te buscas otro cariño, siempre estarás pensando en mí